¿Cómo calculo? 6 entre 9 Te digo que es un número muy malo Ah, yo le pongo un 0 ahí Sí, bien No, no te digo que le pongo un 0 Ah, vale Y no te sale, eh Entonces, ¿a cuánto cabe? A 6 6 por 9 es 54, me sobra un 6 Bajo un 0 6 por 9 es 54, me sobra un 6 Bajo un 0 666 ¿Cuál es el 666? El 1 de leche ¡El demonio! ¡Satanás! ¡Lucifer! ¡Azrael! ¡Aaah! ¡Es que el 666! ¡Es que el 666! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No se pasa! ¡Es verdad! ¡No me vale! ¡Muy bien! O sea que cuando tengo un número más pequeño pique aquí Pongo un 0 aquí y pongo un 0 como aquí Y si los dos números tienen decimales, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuántas veces necesitas? Multiplico esto por 10 y esto por 10, ¿vale? Por tantos decimales, no me he dividido tantos decimales, que no le tenga el divisor, no el dividendo. Y ahora divido. 3,5 entre 7 no me cabe, pues ya tengo que coger las comas. Si tengo que coger las comas, pongo 0, y voy a darle a 5. Remix de divisiones. 3,12 partido 0,42. ¿Qué hago? N se multiplica por 7. ¿Y me queda? 3,12. No, 3,12 no. 3,12 dividido en 3,12. No cabe. ¿Cuánto cabe? A... A 7. 7 por 2, 14. A 22, me llevo 2. Y por 20, me llevo 1. Sigo. Sigo. ¿Puedo seguir? Bueno, 7. Pongo una coma aquí, pongo un 0. ¿A cuánto cabe? A... A 4. A 4. Y podría seguir al infinito. Hasta el infinito y más allá. 7,8 partido. 3,12. 3,12. ¿Qué hago? Se multiplica por 7. Y te quedas... 78 entre... No. No. Se volvió menos. No. 3,12. ¿No? ¿Entre? 3,12. ¿Eso? ¿Entre? 3,12. ¿Entre? 3,12. Tocame a 2. 2 por 2, 4. Estoy 16. Me llevo 1. Y ya está. Podría seguir. Yo voy a seguir. Trabajo un 0 aquí. Voy a poner una coma aquí. ¿A cuánto cabe? ¿A 5? ¿Cabe a 5, no? Cuidado el salto. ¿Qué puedo freír? Lo cuento sin querer, ¿eh? Sí. Muy bien. Sigo. No sigo. Te vas acá tu pipí. Te vas a caer fíta y tu timple. Vale. ¿No? Para que no te aburres. Ojo, yo tengo más... ¿No? ¿Qué? La mamá va a...